La cantante Cardi B desmiente que se haya reconciliado, ella sí, no se reconcilió con Offset, el padre de sus hijos, luego de celebrar juntos la llegada del 2024 aquí en Miami. Cardi B aclaró a sus seguidores, que yo creo que fue mucha información, pero bueno, que sí se fue de fiesta en una discoteca y que tuvo sexo con el padre de sus hijos, lo cual pues nadie le había preguntado, pero bueno, too much information, pero que sí. Bueno, pero tenemos el pendiente, nadie le ha preguntado, yo tenía el pendiente ya. Yo les voy a decir, no, pero yo sí te voy a decir, la entiendo a la mujer porque yo tengo esa tradición, si no cuchiplancheas el primero del año, te salas todo el año, te salas. Entonces entiendo a esa mujer, dijo, de tener que cuchiplanchar con cualquiera, que con este que ya conozco, para no salarte nada más. Ya Penélope nos hizo una confesión. Sí, bueno. Tú muy bien, Penélope, no vas a estar salada este año. Porque tu hija ya se fue al baño. Mateo. Mira. Se te alba. bres o bien. Mira. Mira. Gracias por ver el video.